Estamos en esta conferencia de carácter especial en virtud de la proximidad de la transmisión por parte de la televisión pública, conjuntamente con Televisión Digital Abierta, DeporTV, para el Campeonato Mundial de Fútbol. En primer lugar, la instrucción de la Presidenta de la Nación ha sido precisamente garantizar la cobertura geográfica y territorial de esta transmisión. Han sido distribuidas en la República Argentina 1,4 millones de decodificadores. 13.000 escuelas rurales cuentan con la cobertura de acceso. También se ha propiciado la distribución en lugares y espacios públicos, bares, restaurantes, también con la perspectiva de aeropuertos, terminales de ómnibus, oficinas o lugares públicos que sean objeto de interés para la transmisión de este mundial. Hay 40 estaciones en proceso de instalación también y aproximadamente el 90% de la República Argentina tiene cobertura en materia de antenas para lograr también el acceso por Televisión Digital Abierta. Como ustedes saben, DeporTV transmite los 64 partidos y a su vez Televisión Pública transmitirá 64 partidos en dos posibilidades, 32 en directo y 32 en perspectiva para transmisión en diferido. Este campeonato mundial tendrá una transmisión equivalente a 32 cámaras y para los partidos que juegue nuestra selección argentina y obviamente en instancias de clasificación y semifinales y finales, tendremos 3 cámaras complementarias. Por lo tanto, un partido tendrá las 32 cámaras de la transmisión oficial más 3 cámaras complementarias que dispondrá todo este sistema de transmisión. De manera que el espectador, el televidente, el público, podrá tener aproximadamente entre 10 a 11 horas de transmisión en vivo y serán aproximadamente 12 horas de transmisión con un sistema de acceso por parte del público. La transmisión será de ceremonia de apertura, más 18 partidos de la fase del grupo, 6 partidos de octavos, 4 partidos de cuartos, 2 partidos de semifinal, un tercer puesto y una final y obviamente la ceremonia de clausura. ¡Suscríbete al canal!